En la ciudad de Popayán, la empresa Cervagro despidió al 50% del personal de vigilancia de la Universidad del Cauca. Ante la situación, los afectados se tomaron la facultad de ingenierías de la institución académica manifestando su inconformidad. Dándonos el 50% de los trabajadores sin trabajo. Exigimos que nos den una respuesta, una solución para volver al trabajo, porque el trabajo depende de nuestras familias. Entonces invitamos a todas las personas para que nos apoyen en esta causa, que necesitamos la ayuda de todo, porque los trabajadores en la Universidad del Cauca hay personal que lleva más de 10 años y en el día de hoy se están despidiendo injustamente. ¡Exigimos garantías laborales!